Sí, se escucha bien. Perfecto. Pues muchas gracias por la invitación para la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, estos espacios. Y más aún con esta situación que estamos viviendo, pues, con la Procuraduría, pues, trata de llevar a cabo todos estos servicios que nosotros gritamos en favor del pagador de impuestos. Y para nosotros, bueno, pues estos servicios, estos mecanismos son importantes para que ustedes conozcan de primera mano los servicios, a qué nos dedicamos y cómo les podemos apoyar cuando tengan algún conflicto con las autoridades fiscales. Me refiero a autoridades como son el SAR, el IMSS, el Infonavit, Conagua, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. Cualquier acto que emitan estas autoridades, recordarles que, pues, tienen un aliado en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente que va a estar para su apoyo, para solucionar este conflicto que ustedes tengan. Entonces, por tal motivo, para nosotros es importante estos espacios que nos permitan apoyarlos, escucharlos. También es muy importante que ustedes nos retroalimenten con las dudas que tengan respecto al cumplimiento de sus obligaciones, respecto a algún conflicto que tengan con las autoridades. De todo tipo, de todo tipo que ustedes tengan, es importante que nosotros, a través de esta retroalimentación, encontremos un mecanismo de solución a la problemática que ustedes tienen como empresarios, como contribuyentes. Entonces, por tal motivo, en cualquier momento que ustedes quieran participar, preguntarme algo, lo podemos hacer de la unidad, aparte de la plática, ¿no? El tema que nos ocupa el día de hoy, bueno, pues, es representación legal, es decir, cuando nos constituimos los abogados patronos. Pero antes que ello, me gustaría recordarle los servicios que nosotros tenemos a su favor, que es el servicio de asesoría, que es un consejo especializado en materia fiscal, donde ustedes tienen alguna duda del cumplimiento de sus obligaciones, ustedes pueden acudir con nosotros, plantearnos esta duda, para que nosotros, un contador o un abogado especializado en esta materia, les dé a conocer, pues, el... ...especializado en materia fiscal. También tenemos un servicio de queja, que es un servicio de salvaguarda de derechos, un servicio que nos caracteriza como ombudsman fiscal, es decir, como defensores por excelencia de ustedes, pagadores de impuestos. Aquí existe un acto ilegal de la autoridad. Ustedes permitan el servicio de queja, nosotros requerimos un informe justificado para que el término del 72 dé a conocer la consistencia fundamental del queja. Por tal motivo, este es un servicio que además tiene mucha relación con lo que les vamos a explicar más adelante, que refiere a la parte de... ...y cuando somos abogados patronos. ...de representación legal, que es el que nos ocupa, pero ahorita lo tomamos más a fondo, que no me gustaría... ...es la... ...el... ...el tránsito que ustedes pueden realizar, como es una... ...es un medio alternativo de solución de controversias. Rápidamente... ... ... Ustedes pueden ser sujetos de revisión por parte de las autoridades fiscales. ¿Cuál va a ser el resultado de esa revisión? Seguramente va a ser un resultado negativo. Es decir, la autoridad no va a coincidir con la forma en que nosotros estamos tributando o la forma en que estamos pagando nuestros impuestos. O la forma en que estamos aplicando deducciones personales o deducciones correspondientes al régimen en el que nos encontremos tributando. Por tal motivo, es el momento por el cual ustedes pueden, a través de esta solicitud de acuerdo con... ...conclusivo, se darse a mesa con la autoridad para explicarle por qué razón están llevando de esa manera su contabilidad. Es decir, ustedes tienen ese espacio como intermediario PRODECON para explicarle que no están de acuerdo con la forma en que está calificando la autoridad su contabilidad. Pero bueno, ese será otro tema que, si me lo permite, será parte de otra plática muy interesante que podamos tener en un futuro. Pero, enfocándonos a representación legal. Recordarles que ustedes tienen un abogado que les va a patrocinar todo el medio de defensa en la instancia administrativa e incluso en el juicio de amparo de manera gráfica. Es decir, ustedes como contribuyentes pueden ser sujetos de determinaciones de créditos fiscales, de multas o de actos ilegales por parte de las autoridades. Y las repito, el IMSS, el Infonavit, Conagua, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México y, obviamente, el Servicio de Administración Tributaria, el SAC. Cualquier acto que sea susceptible que les lesione su derecho, ustedes pueden venir con nosotros para que un abogado especializado en esta materia les dictamine la procedencia de algún medio de defensa. Entonces, ustedes tienen la multa, pero antes que entremos a este detalle también es importante que les digamos que cuando ustedes acuden con una multa, pongamos un ejemplo, el SAC los multa por no haber presentado su declaración en tiempo y en forma. Pero ustedes tienen el acuse de esta presentación de su declaración, es decir, del cumplimiento oportuno de sus obligaciones fiscales. Entonces, el acto que emiten las autoridades fiscales, es decir, la multa, pues, a todas luces es totalmente ilegal. Y es claro, ¿no? Tenemos nuestro acuse y en tiempo y en forma, ¿por qué me multas? Ok. Cuando llegan ustedes, sí, efectivamente, es un acto susceptible de impugnación vía juicio de nulidad o recurso administrativo. Pero también nosotros, a través del servicio de queja que les explicaba hace un momento, podemos requerirle un informe justificado y motivado a las autoridades de por qué emiten la multa cuando tenemos el acuse de recibo que evidencia el cumplimiento oportuno de la obligación del contribuyente. Y déjenme comentarles que a través de este servicio hemos logrado tener un resultado bien positivo para ustedes, para contribuyentes que han cumplido y la autoridad deja sin efectos la multa porque evidenciamos que se cumplió en tiempo y en forma. Entonces, no obstante ello, si bien es cierto lo que les explicaba, es susceptible de presentar un medio de defensa, de dictaminarse un medio de defensa, también es cierto que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente con el afán de abrazar, de acompañar a ustedes como contribuyentes, presentamos el servicio de queja. También requerimos, a través de nuestro servicio, un informe justificado a la autoridad. Y déjenme decirle que hemos logrado eliminar las multas. No obstante, la presentación del medio de defensa, este a lo mejor no llega a concluir porque tenemos un éxito positivo en el servicio de queja. Pero también es importante señalar que no en todas las ocasiones se puede lograr la impugnación o el dejar sin efectos, pero bueno, también nos logra tener alguna documentación que alminiculada, es decir, relacionada, podemos rebustecer, rebustecer el medio de defensa para tener un éxito positivo y tener un resultado bien importante para ustedes. Es así, cuando ustedes ven con algún crédito, nosotros lo caminamos. El procedimiento cuando los jugados patronos es importante, pero también hay una sola limitación para este servicio y, bueno, recordarles que un poquito la parte social de la Procuraduría de la Defensa al Contribuyente es eso, atender a todos los contribuyentes, pero con un espíritu social. Entonces, la parte de limitación es que el crédito fiscal, es decir, la multa o determinación que emitan estas autoridades, en lo histórico, en el monto histórico, no puede sobrepasar de 951,000. Esa entidad nosotros no podemos presentar o constituirnos como sus abogados patronos. Tenemos que, pues sí, les prestamos el servicio, un servicio diferente, sí, pero no les podemos presentar el servicio de representación legal. Entonces, para que ustedes lo vean, en el RAD, que debe el costado de 951,336 pesos. Le podemos presentar en la instancia administrativa, en el juicio de novedad, e incluso en el juicio de amparo. Antes de explicar cada uno de estos temas, me gustaría señalarles un, uno, bueno, y es que tenemos muchos asuntos, la verdad es que a nivel nacional tenemos muchos asuntos, asuntos importantes, que incluso ustedes si entran en la página de la web, podrán obtener información al respecto, en el sentido de que publicamos criterios jurisdiccionales, es decir, todos aquellos resultados positivos los convertimos en un criterio y ustedes los pueden observar y analizar en la página de internet. los asuntos que nosotros vemos en esta área de representación legal. Uno de los más, o por recordar algunos, cuando presentamos nuestra declaración como personas físicas, asalariadas, que actualmente estamos en ese proceso de presentar nuestra declaración, el servicio de administración tributaria no nos, bueno, no coincide al momento en que un contribuyente tiene dos casas habitación, es decir, está pagando dos créditos hipotecarios de dos casas diferentes, el servicio de administración tributaria limita esa aplicación de esa deducción personal, de ese interés real que puede aplicar en su declaración, y aplicarlo a obtener un saldo a favor, solo lo limita a una casa habitación. Ustedes verán en esos criterios jurisdiccionales que les explico, que nosotros hemos logrado a través de estos medios de defensa que el tribunal le ordene al servicio de administración tributaria que sí puedan aplicar los dos créditos hipotecarios, es decir, los dos intereses reales en su declaración como una deducción personal. Eso es una parte. También actualmente hemos encontrado este mecanismo y eso es realmente preocupante porque al momento en que presenta su declaración cualquier persona asalariada, pues ellos presentan su declaración y el servicio de administración tributaria se las niega por el motivo de que su retenedor no ha presentado sus declaraciones correspondientes. Entonces, bueno, pues imagínense para que el servicio de administración tributaria haga esa cuestión, pues limita en lo absoluto el derecho que tiene un contribuyente, no obstante que este contribuyente donde se efectuó su retención. La única cuestión es que su retenedor, es decir, su patrón, pues no cumplió con sus obligaciones. Entonces, no lo enteró y al no haberlo enterado, pues le afecta al contribuyente. Es una cuestión totalmente ajena al contribuyente. Es una acción emitida expuesta por un tercero ajeno totalmente al cumplimiento de sus obligaciones de este contribuyente. Entonces, pues desde ese tipo de cuestiones hemos encontrado. Ahora, muy actualmente, también es importante, y aquí me gustaría escuchar alguna participación de los oyentes, en el sentido de si han tenido alguna cuestión con el servicio, con el Infonavit, en el sentido de que el Infonavit les requiere o les determina algunas diferencias en el pago de aportaciones o amortizaciones y han efectuado una aclaración en el portal del Infonavit. No sé si quedó clara la pregunta. Sí. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Ok. Si no han tenido ningún tipo de problemas con el Infonavit, les comento que el Infonavit, a través de su actividad, emite algunos créditos, algunas diferencias, en esta parte del pago de amortizaciones y aportaciones, y estas pueden ser aclaradas en el portal del Infonavit. Ustedes presentan su caso de aclaración con una clave que ya tienen preestablecida, y bueno, el Infonavit les da una respuesta, pero esta respuesta puede tardar en demasía, es decir, pasarse del término establecido que tiene el Infonavit para dar un cumplimiento, y entonces, bueno, ese silencio debe entender, verse como que el Infonavit no está de acuerdo con la aclaración, es decir, que nos está resolviendo de manera negativa, no obstante que nosotros en la aclaración le aportamos toda la evidencia correspondiente para aclarar nuestra situación. Él dice, ¿sabes qué? Yo, o fictamente, se llama negativa ficta, resuelvo de manera negativa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Tienen que acercarse con nosotros para que nosotros brindemos este servicio de representación legal, presentemos los medios de defensa correspondientes para que ustedes puedan aclarificar o que el Infonavit les dé una respuesta adecuada, una respuesta fundada y motivada a esta petición que ustedes están realizando. Entonces, es muy importante que ustedes sepan esta parte que nosotros estamos brindando. También brindamos el servicio de representación legal cuando ustedes presentan... y no les descubre parte correspondiente del servicio de administración tributaria. Nosotros dictaminamos un compañero abogado de la ley directamente especializada. Los va a asesorar desde un principio, es decir, ustedes al momento en que llegan a la delegación, se les canaliza con un abogado, el cual les va a dar ese seguimiento, un seguimiento bien puntual a su asunto y les va a notificar acuerdo por acuerdo, etapa por etapa, para que ustedes tengan un conocimiento de las secuelas del procedimiento de defensa que nosotros vamos a llevar. Pero previo a ello, cuando llegan con la multa, ¿qué hace el servicio? ¿Qué hace PRODECON? Dictamina, es decir, les vamos a dar una dictaminación de su asunto, es decir, en el cual va a contener la estrategia de defensa que nosotros vamos a implementar para poder presentar los medios de defensa correspondientes. Entonces, pues sí, es sumamente importante. También hay que señalarlo que dentro de la secuela, ya en cuanto al resultado último de los medios de defensa, también hemos logrado que el mismo tribunal reconozca derechos subjetivos del contribuyente. Cuestión que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque también recordarles que la autoridad, al momento de dar un cumplimiento a la sentencia, a veces, no sé, como que la autoridad busca una cuestión para dar un cumplimiento no tan adecuado. Entonces, también nosotros vamos hasta esa instancia de que la sentencia se dé un cumplimiento adecuado, presentar los medios de defensa correspondientes para obtener este resultado y que la autoridad, pues no salga con una cuestión accesoria al cumplimiento. Es decir, que le impida, cuando existe una sentencia, una determinación por parte del magistrado, esta se debe de cumplir. Entonces, es importante que al momento en que se emite, la autoridad lo cumpla adecuadamente. Es muy importante para nosotros revisar cada etapa procesal en los medios de defensa para obtener un gran beneficio por parte de ustedes. Entonces, ¿qué más? Pues también hemos encontrado mucho mecanismo, ustedes encontrarán ahí, porque vemos asuntos, pues desde la determinación del crédito en cuanto al fondo del asunto, en cuanto a la legalidad incluso de las notificaciones, porque también es importante señalarlo. Las notificaciones a veces, pues no son realizadas, diligenciadas de manera adecuada y nos da oportunidad de dictaminarlo, de encontrar una estrategia procesal para beneficio que evidencie que se está violentando el derecho del pagador de impuestos y que, pues ese acto de la autoridad es totalmente ilegal. Algo muy importante también aquí, lo que hemos logrado, ustedes recordarán la parte que si bien es cierto son personas físicas, pero bueno, ustedes deben de tener algún familiar que le hayan pagado el Afore, el recordarles que el Afore es el ahorro de toda su vida laboral en el cual, pues las personas, cuando llegamos a esa etapa, pues nos pagan el Afore, hay una retención de impuestos, esta retención de impuestos fue atacada, impugnada por parte de la Procuraduría a través de los medios de defensa, incluso llegamos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evidenciar toda esta parte de ilegalidad de las autoridades al retener el 20% del impuesto sobre la renta de este ingreso que le daban al contribuyente y bueno, pues afortunadamente tuvimos un resultado positivo y ahora, bueno, pues cualquier persona que es susceptible de obtener este recurso como es la Afore puede venir con nosotros para que nosotros aquí en el área de asesoría revisemos si la retención de impuestos es correcta o no y presentarle los medios de defensa correspondientes. Y bueno, a grandes rasgos es esa parte que la representación legal nos constituimos. Es decir, también dentro de esta dictaminación, importante también señalarlo, dentro de la dictaminación que nosotros realizamos, encontramos cuál medio de defensa es el más adecuado para ustedes. Es decir, el recurso administrativo, el funcionalidad o el amparo. Hay medios de defensa más adecuados o dependiendo la circunstancia o la documentación o la actuación que ustedes realizaron en la instancia administrativa. Recordarles un poquito que si estamos dentro de un procedimiento de hacerle ver, de probarle a la autoridad administrativa con documentación o con pruebas que la actuación es ilegal, recordarles que no podemos irnos hasta un juicio en nulidad directamente, que si bien es cierto el recurso es optativo, no nos podemos ir aquí al juicio en nulidad porque recordarles que si vamos a aportar documentación, esta documentación tiene que ser valorada en la instancia administrativa, es decir, por la autoridad administrativa, por tal motivo, todo depende del asunto, pero sí es muy importante que dentro de esta dictaminación que nosotros realizamos, veamos cuál es el antecedente del contribuyente, qué ha hecho el contribuyente, qué documentación ha presentado, qué documentación no se ha presentado y que se puede presentar para poder definir qué medio de defensa es el más adecuado para ustedes. Entonces, pues a grandes rasgos es esta parte, recordarles también que derivado de la pandemia todos los plazos para la impugnación están suspendidos y que ahorita no tenemos pues una cuestión de problema en este sentido de presentar los medios de defensa, pero sí es importante que si ustedes lo tienen se acerquen con nosotros para que nosotros lo dictaminemos y podamos presentarles una defensa adecuada a su conflicto. Entonces, a grandes rasgos ese es el tema que nosotros tenemos aquí en la Procuraduría. no sé si tengan alguna duda alguna pregunta algún cuestionamiento por favor. Es muy importante. Muy buenos días. Sí, gracias. Sí, claro, por supuesto. Bueno, mi nombre es Roberto Rodríguez Ocaña mi duda es con respecto al curso yo me di de alta de Hacienda en Hacienda para dar conferencias interiores pero no no he logrado mi meta tampoco he podido registrar avances porque no he tenido nada y para acabar la de mi falta de responsabilidad perdí mi contraseña. ¿Qué podría ser en ese aspecto? Roberto, entiendo que te diste de alta. Sí. Es muy importante Roberto aquí hemos tenido algunos asuntos en este sentido es decir cuando nosotros nos damos de alta en el SAT muchas de las ocasiones lo que nos ha pasado en el trayecto que nosotros brindamos es que vienen contribuyentes y dicen oye me di de alta pero no tengo obligaciones a ver ¿dónde te diste de alta? No, pues me di de alta en el SAT me atendió una persona por eso es que nosotros lo que les decimos es que se acerquen con nosotros para que un abogado o un contador especializado les oriente respecto al alta porque cuando vamos al SAT nosotros nos damos de alta y recordar que hay diversos regímenes fiscales que el régimen fiscal y depende del régimen fiscal tenemos obligaciones fiscales correspondientes eso es de ley ¿no? Ahora pero estas obligaciones fiscales también dependen de las ahora sí que de las obligaciones que demos de alta al momento en que nosotros nos damos de alta hay diversas obligaciones que al momento se dan de alta estas obligaciones es por qué es peligroso y por qué si deberíamos de atenderlo recordarles que independientemente de que hagamos o no hagamos la actividad que nosotros nos vayamos a dedicar es decir vamos a poner una tienda ¿no? y me voy a dar de alta porque voy a poner mi tienda pero nunca funcionó es decir el préstamo que me dieron que para poner mi tienda no se dio y no puse la tienda entonces bueno al no poner mi tienda ya no tengo obligaciones ojo eso es muy importante no depende de la actividad sino de la obligación que esté dada de alta me explico al momento en que tú vas al RFC y te dan de alta esa obligación es independiente de que hagas o no la actividad esa obligación se debe de cumplir es decir debes de declarar y esta declaración depende de cuál de la obligación que diste de alta no sabemos hay obligaciones que se cumplen trimestralmente mensualmente anualmente entonces es importante que te acerques con nosotros que escribas un correo electrónico en nuestra página ahorita les doy los teléfonos pero si es muy importante que ustedes lo sepan al momento de dar la obligación si es sumamente importante saber qué obligaciones y si no tuvimos la actividad pues si efectivamente presentar esa obligación declararla lógicamente en cero porque no tuvimos actividad incluso aquí te vamos a apoyar para que des de baja esa obligación que posiblemente debe de estar activa porque si no cumples ¿qué pasa? el servicio de administración tributaria te puede admitir un requerimiento de cumplimiento de obligación al momento en que ya se emite este requerimiento seguramente va a venir una multa ¿por qué? porque no la presentaste en tiempo o incluso también puede venir otra multa porque la presentaste a requerimiento de la autoridad es decir que la autoridad ya se detectó tu omisión entonces si es importante que nosotros revisemos tu portal que te acerques con nosotros o que nos escribas un correo electrónico si quieren les doy la página el correo electrónico incluso el correo electrónico pueden escribirme al mío personal es felipe.herrera arroba prodecon punto go punto mx o delegación edomexico arroba prodecon punto go punto mx ¿sí? y les doy también los teléfonos el teléfono es el 722 213 1206 y ahí los van a canalizar con un asesor o conmigo personalmente no sé si fui claro ahí Roberto no te escucha Roberto prende tu micrófono este pues la verdad sí es es algo preocupante porque nunca he trabajado con el SAT lo he intentado el único detalle es que algún tiempo estuve trabajando como docente para una escuela y no pude hacer mi reporte porque me pedieron la firma electrónica cuando voy a sacar la firma electrónica este la obtengo y me doy cuenta que debo 3000 pesos de más por fin de año y digo ¿y estos de dónde salieron? o ¿de qué parte los tengo que meter? el chico que me estaba asesorando ese día no pudo asesorarme y me dijo consiga así un contador y que lo asesore lamentablemente cuando yo consigo el contador el contador pues empieza a trabajar y me dice pues tal día vamos a conseguir tu firma electrónica porque la que me estás pasando no funciona y ahorita pues estamos esperando que acabe el coronavirus para arreglar todo esto pero si me urge vuelvo a retirar quisiera ver la forma de dar conferencias dar talleres dar videoconferencias como la que estamos viendo ahorita pero tengo que arreglar primero todo esto le agradezco mucho su tiempo para mí y agradezco mucho por el curso que nos está brindando si Roberto aquí te podemos hacer incluso no obstante que tengas tu contador nosotros podemos hacer el cálculo decirte de dónde sale esta parte del adeudo de los unidos de más exacto o si no es decir a lo mejor aplicando una deducción personal ya no tienes que pagar ver el mecanismo para que si en el caso de que pagues pues ese pago sea de manera fraccionada si es que se puede ¿no? para que no te cause un bolito y ver todas esas esas posibilidades ¿no? ¿qué costo tendría? no muy importante Roberto qué bueno que lo señalas los costos de la procuraduría son gratuitos no hay ningún costo por ellos todos los servicios que nosotros brindamos son de manera gratuita ya los pagaron con sus impuestos correspondientes nosotros si bien es cierto somos un organismo autónomo independiente no sectorizado es decir no dependemos absolutamente de nadie estamos del lado del contribuyente porque me vas a decir entonces si es del gobierno entonces me van a ayudar porque van a estar del lado del SAT no el SAT la autoridad y el contribuyente siempre aquí la autoridad por encima del contribuyente que viene a ser la procuraduría para el liderazgo vamos a estar del lado del contribuyente ayudándolos y apoyándolos entonces no hay ningún costo por los servicios que nosotros brindamos ok y nuevamente reitero ¿existe alguna posibilidad de que pudiera dejar su dirección y su número de teléfono en el chat? tengo las manos un poquito ah claro ahorita lo ponemos ahorita lo ponemos le agradezco mucho hombre creo que me quito una preocupación encima y gracias por asesorarme estamos para para tu ayuda algún otro algún otro comentario bueno bueno si quieren este actualmente ahorita estamos en las declaraciones anuales si quieren más o menos les platico yo sé que estamos ya fuera del tema de representación legal pero bueno ya está muy estudiado quienes están obligados a presentar su declaración de impuestos correspondientes y somos asalariados quien gana más de 400 mil pesos quien tiene dos patrones o quien corta su relación laboral antes del 31 de diciembre están obligados a presentar su declaración anual de impuestos pero Felipe yo no gano más de 400 mil pesos no tengo dos patrones solo tengo uno y gano menos de 400 mil pesos ¿estoy obligado o no estoy obligado? no no obstante que no estás obligado porque tu patrón ya presentó tu declaración eso está claro pero ¿qué pasa con esos contribuyentes? esos contribuyentes fueron al dentista ¿no? fueron al médico compraron sus lentes ópticos llevaron a sus chicos al colegio llevaron a su mamá al médico llevaron a su papá al médico llevaron a su esposa al médico tuvieron un gasto funerario lamentablemente ¿ok? llevaron a sus chicos al nutriólogo al psicólogo ¿no? entonces todos esos gastos tienen su casa están pagando su casa al infodavit al fobiste o al un crédito bancario ¿qué hicieron con eso? con esos gastos esos gastos son deducciones personales que podemos aplicar en nuestra declaración no obstante no estemos obligados ¿para qué? para generar un saldo a favor ¿de quién lo podemos hacer? los gastos que realizamos nosotros nuestra pareja nuestros papás nuestros hijos incluso nuestros nietos imagínense nada más si juntamos todos esos gastos que les comento de todas estas personas presentamos las facturas pagamos con tarjeta de crédito de débito cheque nominativo transferencia electrónica todos esos gastos pueden ser aplicados en la deducción personal y obtener en devolución un saldo a favor no obstante que no estamos obligados a presentar nuestra declaración pero si tenemos un derecho a obtener en devolución un saldo a favor derivado de los gastos que les mencioné entonces estamos en esta etapa de declaraciones importante que ustedes lo sepan importante que si en el caso de que ya presentaron su declaración y tuvieron alguna inconsistencia en que el SAT no les devolvió se las rechazó les devolvió de manera de manera parcial no les devolvió la totalidad de lo que habían solicitado también acudan con nosotros por favor acudan con nosotros para que nosotros les brindemos este servicio de manera totalmente gratuita hasta aquí alguna duda algún comentario creo que si no hay dudas entonces no estoy siendo tan claro que debe haber dudas voy a poner mis datos aquí en el chat nada más que no sé cómo es así aquí ya vi vamos a ponerle Felipe punto R ahí ¿tienen alguna duda algún comentario? de las este cuestiones que pues que tengan ahí con algunas de las autoridades algunas dudas así como la de Roberto son importantes que nosotros las las sepamos para que nosotros les podemos podamos encontrar pues un mecanismo para apoyarlos ahí están las direcciones electrónicas me parece que no hay dudas pero no sé si gustan que en caso de que surjan algunas nos puedan escribir al whatsapp de la cámara para hacérselas llegar por la tarde o en los días próximos ¿les parece? claro ahí está a mí me parece muy bien es muy interesante este curso yo desconocía todo esto de antemano muchas gracias tengo muchísimas dudas tengo la cabeza que me da vueltas por mil lados ahora sí porque no encuentro una solución y me está preocupando cada vez esto más pero gracias por el curso y gracias a ustedes me doy cuenta que no puedo seguir postergando esto sí Roberto efectivamente bien lo señalas importante y la verdad es que en todas las pláticas siempre pongo este ejemplo y para que lo vean nada más la trascendencia del asunto y a lo mejor esto nos va a ayudar les cuento rapidísimo y no les distraigo más se acerca un contribuyente y dice oye es que algunas personas este compraron mi casa y me están sacando y hay ¿y por qué? ¿por qué razón? no lo sabemos parece ser que viene de un crédito del SAT un adeudo que tengo con el SAT por eso es importante Roberto hacemos la investigación y sí efectivamente vimos que era de una obligación de unos créditos determinados no por parte del SAT sino que este contribuyente iba manejando en la carretera federal lo multa un policía federal hace cuatro años lo multó y ¿qué hace la policía federal? oye SAT tengo estas multas cóbralas al momento en que hace las gestiones de cobro es decir el SAT va y le va a cobrar al contribuyente no lo encuentra y lo notifica por estrados es decir en sus oficinas entonces al momento en que lo notifica pues no lo encuentra no lo encuentra y llega el SAT va a embargar tus cuentas bancarias va por tus inmuebles va por tus cosas él va a cobrar él no se detiene entonces ¿qué hace? le encuentra no encuentra cuentas bancarias pero sí encontró su casa y se la embargó afortunadamente en el medio de defensa correspondiente nosotros lo estábamos apoyando al contribuyente para que recuperara su casa pero ¿a qué voy? aquí una multa de policía federal puede generar esta cuestión de de contingencia para el contribuyente ¿no? lo mismo pasaba pues con cualquier multa por ejemplo que lo que veíamos ¿no? si no atiendes la autoobligación pues entonces el SAT puede determinar un crédito fiscal y ir contra tus bienes ¿no? a cobrarlo entonces muy importante desafortunadamente los tiempos no nos dan esto es sólo un tema que nosotros lo exponemos pero si la cámara nos lo permite lo podemos ir haciendo de manera más cotidiana para ir viendo temas por temas y ustedes sepan a qué nos dedicamos cómo les podemos ayudar y lo más importante es que tienen esta dependencia que está a su favor con abogados y contadores especializados y que son gratuitos que no tienen ningún costo y que están para su servicio con esto yo concluiría muchas gracias por la oportunidad y si el licenciado Juan Felipe y la cámara así lo determina nosotros podemos ir retomando estas pláticas con temas del interés del contribuyente ustedes retroalimenten a la cámara para que cuál tema quieren la presentación de declaración lo podemos hacer de manera muy puntual a través de estos medios a nosotros nos gusta más presencial pues lo tenemos ahí pero estos medios nos sirven y ahorita con la contingencia lo podemos hacer pero ustedes tienen este aliado siéntanse tienen un amigo aquí en la delegación que los va a apoyar muchas gracias no sé si tengan algún otro comentario parece que no pero bueno le agradecemos mucho al delegado por habernos impartido esta plática y si vamos a estar programando programando otros cursos con ellos para que bueno todos los que estén interesados o que tengan algunos casos parecidos los puedan exponer en la siguiente plática pues les agradecemos mucho les invitamos a que revisen la oferta de cursos que tenemos programados en la cámara para todo este mes de mayo para que se puedan inscribir a través de nuestra página web y bueno pues muchísimas gracias delegado muchas gracias a todos los que participaron a ustedes muchas gracias que tengan un buen día hasta luego buen día a todos y gracias por su apoyo gracias hasta luego gracias